...porque son tontos, porque no les importa, no, se arriesgan porque les da menos miedo a eso que estar acá. Y entonces, cuando vemos los problemas, empezamos a decir, ah, que nos lo resuelva otro. Yo lo dije en un reportaje que hizo Cheveo, yo comparto la misma preocupación que el presidente Trump, pero por totalmente la misma, por totalmente una diferente razón. No, no, ninguno de los dos quiere inmigración, ninguno de los dos. Él no quiere que vayan, y la gran diferencia es que nosotros no queremos que se vayan, nosotros lo queremos aquí, en su casa, que progresen acá, y ese es nuestro gran reto. Sí, ya claro, protestemos por el trato de inmigrantes, a los inmigrantes, pero ¿cuánto tiempo ha pasado esto? ¿Acaso es la primera vez que pasa? ¿Será la última? Si nosotros no arreglamos nuestra casa, si nosotros no hacemos que nuestro migrante, que nuestra gente tenga la inmigración como una opción, como un derecho humano, sí, pero como una opción, no como una obligación. Si nosotros no hacemos que poderse quedar aquí en El Salvador, con su familia, con sus tradiciones, con su cultura, en su tierra, con un empleo digno, con el acceso a la educación de calidad, con oportunidades. Si nosotros no construimos ese país, esto va a seguir pasando. Esa tragedia humana que nos saca la lágrima, que nos hace sufrir, que nos recuerda la tragedia humana que vive en nuestro país, si nosotros no la cambiamos, esto va a seguir pasando. Y luego va a salir otra fotografía, otra...